Bueno, esta es una regrabación que hicimos para Disco Victoria de los hermanos de Félix Ramírez, de los trabajadores del recuerdo, perdón. Y dice así. Soy bohemio que sube intensamente, la amargura de uno no es consuelo, no renuncio jamás del arco ardiente, porque soy el licor de mi consuelo. No renuncio jamás del arco ardiente, porque soy el licor de mi consuelo. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. El licor es el único consuelo para todos los vistas de la vida, Que vagamos y rumbo en el sendero, buscando una ilusión de parecida. Que vagamos y rumbo en el sendero, buscando una ilusión de parecida. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Si no traigo hermosa cantinera, se les olvida. No lo sigo seguro confidente, porque solo la copa me enamora, Cuando la veo, no respeto la bebida. Porque solo la copa me enamora, cuando la veo, no respeto la apartiente. Aunque me cueste morir, no dejaré la bebida, Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Porque una pena de amor me quiere quitar la vida. Eh, a ver, María, no, 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 que verllontera, hombre, los relicarios, el marinilla ¿Qué dice, hombre, Fabio Nelson? Está popando muy bueno Bueno, pero como lo bueno no dura